Música Hey chido amigos, espero que estén bien todos para las personas que aún no me conocen, mucho gusto Mi nombre es Kevin Arbaez y hoy les doy la bienvenida a un nuevo video Música Música Bueno amigos, ya estamos aquí en el centro comercial, yo vivo solo como ya saben, vivo con Michelle Música Pero estamos un pocoち aburridos porque es un centro comercial... No me encanta un casacendro mucho No me encanta un casacendro mayor es pésimo, pésimo O sea, la gente queda dentro de las guardas, es muy poquita, y pues la visibilidad desde aquí en feelsaco sí Bueno, estamos algo haburridos pero no importan, ya estamos aquí, vamos a hacer la reacción Esperemos que les guste, yo creo que hoy va a quedar 2-1 y cuando crees que va a quedar 2-1, esperemos que nadie vaya a celebrar el gol antes que nosotros, para que no nos arruinen la celebración, pero bueno, si está un poquito malo, me parece que está muy malo, ya habíamos venido acá, pero bueno, yo creo que la euforia no dejó que vieramos esa mano, entonces, es muy concentrado comercial que ha sido como chévere, es el de la 1 de mayo, pero los televisores se dañan, entonces también es como malo. Pero prefiero Plaza de los Américos, que tiene más espacio y que no hay como una reflexión, no sé cómo decirlo, y no aquí en Centro Mayor, que la verdad, dejan un espacio muy amplio para muy poquitas personas y no piensan pues, que a este lugar viene mucha, mucha, mucha gente. Entonces, y no dejan hacer, digamos, en la barata por alrededor del centro comercial, entonces, si oí, no, no, está como muy chévere, les voy a mostrar para que vean como nos tienen como aislados, para que ustedes se den cuenta. ¿Qué es que Michelle va a hacer un canal de noticieros? Voy a dejar un comentario si la van a apoyar, ella es periodista, yo le estoy diciendo que habrá un canal de noticieros o algo así, ¿ustedes la apoyarían? Si de pronto la apoyan, ¿cuántos me gustan tiene que llegar? ¿Listo? Bueno, ayúdenme, ayúdenme, es que muchas de las dicen que no le va a ir tan bien, entonces yo digo que sí le va a ir muy bien. Va a ser, pero como te hicieron de todo, si llegas, los yo estuve en el mundo, ¿listo? Montero, Arias, Zapata, Luguli, Borja, Plerma, Cuella, Cardona, Cuadrado, Falcao y, quien decía, Díaz, Luis Díaz. Hay buen equipo, hay buen equipo. Y tiene ahí marginado, ¿cierto? No. Estamos a burlar. Indo Nacional. Se pusieron de pie ahí, la nota no deja. Qué paja. Aquí llegó Juanjo. Llegó tarde, pero yo le quedo a todos los cuatro. Pero Juanjo. La actualización, me actualizo, amigo. Estaban diciendo que hasta donde le llega el saque de Montero, no seamos maricas, no. Montero. Bien Montero, bien Montero. Vamos Montero. En Tolima eres un crack. Dejaron descansar a Wilmar, el que le dio like a mi foto. Y ahora van a descansar a Wilmar y a Mateus. Está a Matías, a Matías. Es que como le estoy de a Mateus, y pusimos a Lerba y a Cuella. Gracias. Profe. Bueno, empuja, Dios mío. ¡Ay, ay, Luchito! Le dio con la caga, le dio con la zurda. Se apresuró, se apresuró. Hubiera podido aguantar otro poquito. Mira, mira. Aguantaba un poquito más. La zurda, aguantaba un poquito más. Se adelantó Juanjo. Ahí vamos, va primero. Lucho, Lucho. Escache para que la misma. La que hizo contra. ¡No! ¡No! ¡Dormido! ¡Bueno! Juanjo nos está acompañando hoy. Para todas las... Ah, no, ver que usted tiene novia. Él tiene novia. Crack, dono. Con el Luchumín. ¡Ay! ¡Uy! ¡Donde me la peiné! ¡Ole! ¡No! ¡Esa señal me dijo que sí! ¡Rose! ¡Rose! Me siento mucho, pero es que Colombia está ahogando bien. ¡Sí, sí! ¡Ay, ganó Lucho! Lucho quiere ganarse la titular. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Están desesperados! Luchito. ¿Cómo? ¡Ahí, ganó Lucho! ¡Ay! ¡Vamos Lucho! ¡No, no! ¡Porna, más duro! ¡Uy, qué pase! ¡Eh! ¡Vamos Lucho! ¡Vamos Lucho! ¡Ay! ¡Qué pez nous! ¡Y yo grabando a la nada! ¡Ay! ¡No! ¡Eso se entró! ¡Es al primer palo! ¡Ay! 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 la vimos en cámara lenta la vimos en cámara al caíto vamo vamo mano 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 esperemos a ver si hay mano que muere rebote que muere rebote yo no lo pita yo no lo pita pero pues debería pitarlo recupera Falcao vamos vamos aquí enganche esa mierda atrás Falcao toda de Falcao Falcao los molinos no tejan ver vea no tejaron ver la repetición ya que pero gol fue mejor caractona ese pase Falcao Falcao donde haga un gol le hago una estatua en mi pieza menos mal porque es con Michel le amo Falcao lo que dice lo que dice Juanjo tocan al estilo brasil y vamos 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 así como le tapaste una boca así igualito ay pega la barrera minuto 45 ya se va a acabar el primer tiempo y Paraguay teniendo la pelota ay dios mio bien se acabo el partido se acabo el primer tiempo y yo me va a Colombia bien no me lo destruyan no me lo destruyan no me lo destruyan no me lo destruyan no le empacó ya bueno amigos ya va a empezar el segundo tiempo ya estamos aquí vamos para ganar otro gol vamos ya vamos la gorra para la selección es al revés sabias para la liga uno ha perdido un partido con esa gorra y no la he lavado voy a ver voy a ver si me hago un caldo con la gorra para tomar para que me den fuerte profe rata inmunda y la marita también vea la falta que garra y no le saca nada está toda enamorada de James pero yo soy el James de su corazón se viene Lucho Díaz se viene Lucho Díaz vamos Borra enganche nooo falta 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 no se viene James se viene James y Michel mira a Michel viene James y veala me dice que no se fue cuadrado se fue cuadrado entra James se fue cuadrado entra James se fue allá nooo se fue allá nooo goles entra ooo 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 enganche bien ooo 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 va a entrar ooo 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 Chichito, mírenos. Vamos a ver si es gol. Papi, vaya y haga otro. Pero si no... Si, haga dos. Se verá celebración, pana. No. No, 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 no. No, 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 no. Ya se va a acabar el partido, amigos. Bueno, amigos, ya se ha acabado el partido. Vamos a esperar el siguiente equipo. Yo creo que es un igual. Queremos que la colombia les siga yendo bien. Nos vemos en otro video. ¿Qué les sirve acá? Chau, chau. Chau, chau. Chau, juiciosos. Chau. Ya sabéis. Para que uno no 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 no, 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 no. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.